...que tiene que ver con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, instó precisamente a unir a los argentinos. Lo hizo en el marco de un importante acto que se llevó adelante en Moreno, la inauguración de un puente peatonal sobre las vías del ferrocarril, en este distrito en realidad, que hacía mucha falta también. Y tiene un nombre muy especial ese puente, pero dejamos que lo diga él. También se hace con el Estado invirtiendo en unir, en construir y en generar no solamente infraestructuras, sino conductas que unifiquen a los argentinos. Yo creo que esta muestra del trabajo en equipo de un municipio, una provincia, empresas del Estado Nacional y ministerios, es la demostración de que unidos y trabajando en equipo, sin mezquindades, sin miradas chiquititas, sino pensando en nuestros vecinos de Moreno y de la Argentina, podemos cumplir con ese sueño, con ese compromiso que asumimos de volver a poner entre todos a la Argentina de pie. A Moreno de pie, a la provincia de pie y a la Argentina de pie. A Moreno de pie y a la Argentina de pie.